Una importante jornada de recreación e integración con los niños y padres de familia se realizó en la tercera etapa del barrio P5, al sur de la ciudad de Montería. De acuerdo con la Junta de Acción Comunal, la jornada se realizó con el propósito de brindar y ofrecer un espacio de integración y participación con los menores de edad y los núcleos familiares. Sí, hicimos una actividad para los niños del barrio donde se les repartió helado, galletas, dulces y se llevaron unos juegos de brinca-brinca y esas cosas así de entretención de los niños. Quedó muy buena la actividad, llegaron por lo menos unos 150 niños a la integración, todo muy bueno. La actividad se logró llevar a cabo gracias a la iniciativa de la Junta de Acción Comunal y sobre todo con el apoyo y la voluntad de los moradores del sector. Sí, sí, todo lo hemos hecho con recursos de la Junta de Acción Comunal y que nos está dando para hacer eso. La comunidad también nos ayuda porque hace su presencia y todo ha sido muy bien. Este tipo de actividades se resaltan por la importancia que tienen para el entretenimiento y diversión de los niños en el barrio P5, al sur de la capital del departamento de Córdoba.